Bueno, tenemos aquí la base de datos de alumnos, donde si recordáis establecimos unas relaciones, ¿vale? Las relaciones se establecen entre la tabla de alumnos y la tabla de cursos, de modo que un curso puede tener muchos alumnos, pero un alumno solo puede pertenecer a un curso, ¿vale? Ninguno de vosotros puede estar a la B en FPV2 y en FPV1, o en FPV2 y en Primero Bachillerato, por decir algo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un formulario para unir todo, es decir, vamos a hacer un formulario que de los cursos que hay, dentro de cada curso salgan los alumnos que tiene ese curso, me explico, voy a hacerlo, crear, asistente para formulario, ¿vale? Y la clave está en que yo puedo coger datos de varias tablas, voy a coger datos de la tabla alumnos, no lo voy a coger todo, voy a coger el apellido, el nombre y el curso, ¿vale? Y luego de la tabla curso lo voy a coger todo, fijaros que cojo el curso de la tabla de alumnos y el código de curso de la tabla de cursos, que es el campo que relaciona las dos tablas, el curso de una tiene que ser el curso de otra, ¿vale? Y Access detecta eso y me dice, oye, ¿cómo desea ver los datos? ¿Por alumno o por curso? Pues yo quiero verlo por curso, de modo que van a salir los datos del curso arriba y dentro para cada curso los alumnos que tiene. Este dato no haría falta, pero bueno. Y lo voy a hacer en el modo formulario con subformulario, es decir, un formulario con un subformulario dentro que ponen los alumnos. Siguiente, lo voy a hacer en forma tabular, no deja de datos, y los nombres por ahora los voy a dejar, por ahora, ya los cambiaremos. Le damos a finalizar y aquí es formulario, ¿vale? Si os fijáis, si me quedo en este registro, solo hay dos registros, porque solo tenemos dos cursos, ciclo formulario y grado medio, uno, tengo cero, PR, etc. Ahora si le doy el siguiente, en FPV2 me cambia esto, es decir, me cambian los alumnos que salen. ¿Qué pasa? Que esto es muy grande. Y entonces vamos a hacer lo que aprendimos, en vista diseño lo vamos a poner y vamos a cambiarlo. Código curso no, es cortísimo, no tiene por qué poner tantas cosas. ¿Vale? Descripción Tampoco tengo que poner tantas cosas. Tutor Y luego vamos a hacer que ocupe esto. Y observaciones le vamos a dar un par de líneas, pero no más. ¿Vale? Para que me quepa Este es su formulario. Si lo muevo aquí, se va a ver mucho mejor. También ocupa demasiado, ¿no? Apellidos y nombres. Cositas nuevas que aprendemos. Para seleccionar todos estos campos, pulso en la regla y luego tiro hacia arriba. Ya no es tan grande esto. Y el apellido y el nombre, no tiene por qué ser tan ancho. Vamos, ni de broma. Apellido y el nombre. Apellido y el nombre. Ni tan alto, ni tan ancho. Si claro, porque le pongo el tamaño del campo, 155, el se cree que tiene que poner que va. Tiene que poner ahí lo más grande y no. Esto lo podemos ver aquí, el subformulario. Para estar el nombre hacia aquí. Y luego el curso, también mucho más estrecho. Y luego el curso, también mucho más estrecho. Y esto más estrechito. Ahí, ahora. ¿Vale? Ahora sí, se ve muchísimo mejor. Como tengo el curso, la descripción del curso, el tutor, la observación y todos los alumnos de ese curso. Y si cambio, fíjense que hay seis alumnos. Y si cambio de curso, me cambia la lista de alumnos. Por nada. Eso es lo que había para estar ahorita. Fácil, ¿no?